Y nada, seguimos trabajando. Entonces, esto no es para el alfa, esto no es para el alfa, ¿eh? Porque ya, inclusive, a través de las redes yo mismo he tirado que esto es tiradera para el alfa, y al final usted le dice que cargue la maleta, que no es tiradera para el alfa. No, no, jamás ni nunca, maestro. Yo le dije a usted, yo dije en una entrevista, yo mantengo esa palabra, que no va, que la tiradera entre él y yo no va, y le expliqué por qué, no fue porque yo no quise, porque yo sí me senté aquí en mi tiradera. Recuerde que yo le dije a usted, que él no es nadie, y él tiene tres gente súper ocupada, dedicándole tiempo a él. Sí. Aunque yo lo mate, él no se va del lujo de decir que no sofoco a los tres, chimbada el choque a mí, y que para ti, para que nosotros tres le tiremos a él. Nosotros vamos a tirar a los tres, tres dicos, y él no tiró uno, eso sí no está. La vaina está, que nos matamos, pero entre él y yo, aunque el dico me lo tiró prácticamente a mí, por eso yo, a mí no me hizo nada, y eso es una mierda más, una mierda más, pero vuelvo y le digo, maestro, uno está trabajando, yo tiro ese dico con un baile, ahora vamos a ver qué es lo que es con el baile de ese dico, ese dico yo le hice a Patriciame con lo que me pasó de él. Sí. Y allá, de que yo agarré un me visto de policía, ahí está el mayor sonando hasta en Telemundo, en todos lados. Me agarré, y sin querer me tiran una foto, la malinterpretaron, me sancionan por 30 días. Sí. Ah, ahí mismo me censuran dos dicos, a mí todo me está pasando, una cura como conmigo mismo, me quieren hacer brujería, yari, 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 pero siempre estoy con el balbo. Guay. Una buena, sí. Ahora mayor, cuando tú dices que tres gente, cuatro gente, prácticamente tirándole a él, para, para tú devolverle, tiene que ser que te haga, que él te haga un, un tema específicamente a ti, que es donde no participe lo demás. Ah, ahí sí. Un tema para demostrar quién es quién. Ah, sí, así, porque era así que lo íbamos a hacer, en Goku y Vegeta, lo íbamos a hacer así mismo, pero él está haciéndole ver el público, lo que no es. En Goku y Vegeta. Sí. No íbamos a dar pila de golpe él y yo, pero él y yo es un instrumental que no va a hacer más nadie, y que lo que se va a decir, no lo estamos diciendo tú y yo, ¿entendés? Sí, sí. Pero él, como vio que yo monté mi barra, que quedó duro, se salió del tema. Sí. Y parte de lo que él dijo en ese tema, él me lo decía en Goku y Vegeta también, que eso fue una letra recoleta que él hizo ahí. Ay. Pero yo lo dejé, yo no quiero hablar de ese molleto. No, no, pero él dice, él dice, él dice, que prácticamente el causante de que el tema no se hiciera, no se hiciera, fuiste tú, de que prácticamente tú dañaste la idea, había una dirección y prácticamente tú doblaste hacia la otra esquina, inclusive lo demás que es diciéndole. Ah, maestro, es que no me la nota. No, maestro, es que no me la nota, si él dice, hola, de él, hola, y él quiere sacar el dembow, hola, 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 tanto hola me satura, yo no quise, yo no quería eso, maestro. Ok. Yo quería algo con letra. Estaba floja la parte de él, tú entiendes que estaba floja la parte de él. Fue floja, porque decía una cosa y decía, oh, si usted y yo nos vamos a unir, está así una bomba, tiene que ser una bomba que a todo el mundo le guste, no una vaina que la gente se desencante, coño, pero estos dos son duros y se unen y hacen este disparate. Yo no adivino, maestro. O sea, tú estás admitiendo en pocas palabras de que era un disparate la parte que él hizo, cuando tú dices un disparate. Claro, maestro, por eso fue que Goku y Vegeta no salió, porque parte de lo que estaba montando, el mundo, entonces cuando él vio que yo me enganché con lo mío, se embaló. Se embaló. ¿No aguantó la presión? Sí, pero maestro, yo estoy haciendo este entrevista para mi tema nuevo, no me hable, no me hable. No, pero tú tiraste un tema donde lo mencionas a él y le dicen que cargue la maleta. Entonces, tú no puedes más ir. No, porque es que tiene que cargarla, maestro, lamentablemente. Ay. Hace par de meses atrás, él no quería, lo veíamos en los programas diciendo que él está orando por mí, que él le alegra mi progreso, que él yañe, que él otra y vaina. Ahora ve que puse el malaguetón, tengo tres negocios, compré mi guagua con mi vaina, que tengo mi matrícula y todo mi vaina y tengo los homies. Ahora el bien, el chamaquito tiene la furia, tiene la furia, vamos a tirarle porque ya está toda la vaina y yo me estoy poniendo de nada. Ahora se ha regindado el sonido de uno. Sí. Sí, le tiró esa granada porque bajó flojo de la gira, maestro. Él quiere dejar la visita de diciembre conmigo, pero vamos a ayudarlo ahí, lo estoy ayudando. Él dijo que en bienes, en bienes, en bienes raíces, tú no le das ni por la mitad de lo que él tiene. ¿Cómo? En bienes raíces, en bienes, fuera del efectivo, tú tienes que cargarle la maleta a él, en poca palabra, dijo él aquí. En bienes, en bienes, está muy por encima de ti. Ah, pero sí, sí, maestro, yo soy el dueño del emisor a donde usted está, yo soy dueño de Cacu, yo soy dueño de Jumbo. Yo puse, puse Zambil, que queda ahí mismo, Zambil es mío, así como usted me ve, de boca yo puedo hacer todo, maestro. Ay, 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 ¿de boca? Claro, pues de boca yo puedo hacer todo, la cosa esa es con papel, ¿verdad? Tú tienes título, míralo, ahí, es el título, enseñando y vaina, así que yo digo que será lo primordial, pero no estoy en eso, maestro, yo estoy en la entrevista del tema, que tiene ese tema para que las mujeres bailen y los tigres se curen bailando el baile que Guatira es un baile bacano, así que, gente, apoyen el tema, el chubi a la vuelta y venimos flojos. Yo, vuelvo y digo, si hay que hacer, si hay que, si hay que dar guamazo, yo lo doy, pero ¿por qué no nos pusimos en un tema conmigo, vamos a salir en Goku y Vegeta? Claro, ¿por qué no salir en Goku y Vegeta conmigo, maestro? Sí. Yo no soy, yo no soy un artista cualquiera, yo he hecho muchas demostraciones y están ahí, yo solamente no he pegado canciones, maestro, yo he pegado pelas, yo he pegado, eh, he pegado el blow, pegué el blow de la media, he pegado un tro de baile, el güey, la pelas, entonces, además, los barberos se están buscando hasta conmigo, con él no se busca nadie, maestro. Otra cosa, otra cosa. Él dijo que no tiene que pegar nada de eso, porque él es lo que pegue canciones, que era un artista y lo que pegue canciones. Claro, él era un artista limitado, claro está, está bien, pero era un artista limitado, perfecto ahí, pero yo no, déjame a mí, que yo pego todo lo que se pega.